Bueno, seguimos con Teresita Gil. Por tu decencia de mi cara y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque mi viejo amada infancia es un secreto entre los dos, porque diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque me diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me duele si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.